a una de las proteínas más importantes que tenemos en este planeta. El Día Internacional del Huevo. Por el Día Mundial del Huevo vamos a conocer las bondades y beneficios de este alimento nutricional para todas las familias peruanas. El huevo es un alimento natural que nace originalmente de las aves. Se ha convertido en el producto más consumido por las personas porque contiene un alto valor proteico. Por ello, cada año se celebra el Día Mundial del Huevo, para homenajear a uno de los mejores alimentos que podemos disfrutar. Es así que llegamos a la granja Gallinas Libres, para saber cuál es el proceso que realizan para tener el mejor huevo para nuestra alimentación. Las gallinas, normalmente la producción de huevos se mide a través de un ratio que le llamamos postura. Por ejemplo, tenemos 100 gallinas con un ratio de postura del 90%, tú vas a tener 90 huevos al día, producidos por estas gallinas. Entonces podríamos decir que una gallina te produce casi un huevo al día. Por lo cual, la crianza de las gallinas es al aire libre, dándoles una buena alimentación para tener un huevo alto en proteínas. Tenemos lotes de aproximadamente 9.000, 8.000 gallinas, las cuales duermen en un galpón, dentro de un galpón súper acondicionado, con sus comederos, bebederos automáticos. Nosotros le damos una alimentación a base de maíz y proteína vegetal. Y además, complementamos la alimentación de ellas con lo que pueden encontrar en el patio de pastoreo. Además de eso, también sirve como forma recreacional para ellas, donde le baja mucho el estrés. Asimismo, el proceso de recolección de huevos se realiza con todos los protocolos para tener un producto final que llegará un huevo de calidad a las mesas de las familias peruanas. Hay un galponero o un operador de galpón por cada edificio que nosotros tenemos y comienza a recolectar los huevos. Pasan a la sala de empaque, donde estos son seleccionados y limpiados de una correcta forma, buscando siempre la calidad que el cliente final nos pide. Los empaquetamos en unos estuches de pulpa de cartón reciclado. Bueno, los almacenamos un rato acá y llega un almacén temporal que tenemos en Lima también. En la actualidad se conoce que los peruanos hemos pasado de consumir 80 huevos per capital al año en 1999, a consumir 236 huevos per capital en el año 2019. Es por ello que conversamos con la nutricionista Fabiola Jiménez para saber de la importancia del huevo como parte de una dieta balanceada y saludable. El Día Mundial del Huevo es una fecha muy importante que la celebran 150 países. Entonces, esta fecha no es una fecha que recién se haya, digamos, se esté promocionando. Es una celebración que ha estado ya hace 56 años. A la vez se ha creado interrogantes sobre cómo se debe consumir el huevo. Entre ellas, si conviene comer más de dos huevos a la semana, que sus nutrientes se encuentran en la clara y que la yema no es recomendable por su alto contenido de colesterol. Hay investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Harvard, en 117 mil personas, que nos mencionan que el consumo de huevo no había evidencia que incrementar el colesterol en sangre. Digamos que sí tenemos que ser responsables, tampoco exagerar el consumo. Y hay que diferenciar dos tipos de poblaciones, diferenciar las recomendaciones para la gente que está sana y, digamos, algunas personas que ya tengan algún factor de riesgo. En este día, se busca homenajear a uno de los mejores alimentos que podemos disfrutar. Es por ello que se ha creado la campaña El Huevo, el Verdadero Superalimento. El Huevo, el Verdadero Superalimento, es transmitir a las personas que se interesen por conocer un poquito más sobre lo que estamos conversando, el valor nutricional. Que se interesen también por los métodos de crianza, por ejemplo. Entonces, hemos conversado que hay buenas noticias para la industria vícola porque hemos incrementado a los peruanos el consumo de este alimento. Yo creo que lo responsable como consumidores es interesarnos más por estos temas. Es así que Perú figura en la lista de más de 150 países que conmemoran esta fecha especial que data de 1996. Con el fin de tomar mayor conciencia sobre su importancia nutricional. ¿Nosotros los peruanos consumimos huevos? ¿Somos consumidores de huevos? Por supuesto que sí. Somos uno de los mejores consumidores. Sobre todo en la mañana diario, el desayuno, ¿no? Para los niños hay que darles. Es nutritivo y bueno, ¿no? Para los niños, para los adultos. ¿Tú por qué consumes huevos? ¿Cuántas veces salieron? Es interdiario, cuatro huevos interdiarios. ¿Por qué? Porque es bueno para calcio, para los músculos. El huevo es el alimento más comido del mundo. Es el alimento más comido en el mundo. Sí. Este alimento saludable puede ser preparado de diversas maneras, ya sea frito, revuelto, pasado o en tortillas. Pero también disfrutarlo en los diferentes platos de nuestra gastronomía de la selva peruana. Hay varias formas de poder disfrutarlo. En esta oportunidad, nuestra costumbre es hacer un ninajuane. Un ninajuane es una preparación de la gallina ya cocida y se lo envuelve en una hoja de vijau con un batido de huevos. Luego tenemos pues un clásico que también sí o sí tiene que estar acompañado por su huevo, que es un chaufa. Y el insumo también que siempre está presente es el huevo. Clásico, clásico. En la casa desde muy niño todo el mundo sabe a freírse un huevito y con el arrocito que también es fácil de combinarlo. Y este creo que es el plato más popular que existe en todo el Perú y el mundo. Este es un alimento muy importante en la dieta de todos los seres humanos. Celebremos el Día Mundial del Huevo, un alimento de la naturaleza que nos brinda todas sus bondades y beneficios para una dieta balanceada y saludable.